Buenos días. Nuevamente, a nombre de la Federación Nacional de Neonatología y de su presidente, el doctor Moisés Quiles, les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestra Federación. En esta ocasión, nos acompaña la doctora Sandra Carrera Muñoz. Ella es pediatra egresada del Hospital Infantil Federico Gómez, con la subespecialidad de neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente, médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de Perinatología. En esta ocasión, con el tema ventilación de alta frecuencia. Doctora Sandra, le damos las gracias por aceptar la participación en esta charla. Bienvenida. Hola, buenos días. Al contrario, muchas gracias. Agradezco a la Federación Nacional de Neonatología, en especial al doctor Moisés Quiles y al doctor Gaspar Encalada, por tomarme en cuenta para platicar un ratito acerca de este tema que es la ventilación de alta frecuencia. Bueno, pues empezando un poco con el tema, cuando nosotros hablamos de ventilación de alta frecuencia, nos vamos a referir a un concepto o a un término que va a englobar cualquier modo de ventilación en el que utilicemos frecuencias por lo menos cuatro veces más de lo que sería una frecuencia respiratoria normal. La ventilación de alta frecuencia, pues es una tecnología indispensable en el manejo de los recién nacidos con una enfermedad respiratoria severa y es una gran herramienta para disminuir el daño inducido por la ventilación mecánica. Existen varios tipos de alta frecuencia, está la ventilación por jet, por interruptor de flujo y la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, donde obviamente la principal diferencia va a ser el mecanismo en el que generan alta frecuencia, pero también van a trabajar a diferentes frecuencias y la forma de expiración, por ejemplo, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, siempre su expiración va a ser activa comparado con las otras que su expiración va a ser pasiva. Y aquí podemos ver, esta vendría siendo lo que es la ventilación convencional, donde ventilamos normalmente a todos los bebés que utilizamos volúmenes corrientes normales, ¿no? Entre 3 a 6 mililitros por kilo, a unas frecuencias respiratorias fisiológicas entre 40 a 60 ciclos. Y vemos aquí cómo los diferentes tipos de ventilación y sobre todo la ventilación oscilatoria se caracteriza porque utiliza volúmenes corrientes muy pequeños y a frecuencias muy elevadas. Básicamente, pues la ventilación de alta frecuencia oscilatoria es la que ha sido más estudiada, la que más se utiliza y la que nosotros también en la institución es la que utilizamos y a la que nos vamos a encaminar sobre todo en esta plática. Por muchos años, cuando nosotros queríamos aplicar o darle ventilación de alta frecuencia a los bebés, existía solo un ventilador que se dedicaba exclusivamente al modo de ventilación de alta frecuencia. Esto ya está cambiando con los años y en la actualidad hay varios ventiladores que además de que podemos utilizarlos como una ventilación mecánica convencional, también podemos utilizarlos ya con una estrategia de ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Tenemos, es decir, las dos modalidades, ventilación convencional y ventilación de alta frecuencia a comparación de los primeros ventiladores que eran exclusivamente para otorgar ventilación de alta frecuencia. Ahora bien, la ventilación de alta frecuencia la podemos definir como una modalidad ventilatoria invasiva, que como dijimos, utiliza volúmenes corrientes muy pequeños, pero a frecuencias ventilatorias extremadamente altas. Nuevamente aquí, esta es la ventilación convencional, esto es como generalmente ventilamos a los bebés volúmenes corrientes fisiológicos a frecuencias fisiológicas. En cambio, la ventilación de alta frecuencia se encuentra por mucho, por debajo de ese volumen corriente y con frecuencias extremadamente altas. El funcionamiento básicamente de los ventiladores de alta frecuencia consiste en que tienen un flujo continuo de gas, este flujo va a ir hacia el paciente y va a generar una presión de distensión continua que va a ir abriendo y reclutando el albiolo. Además, cuenta con un motor que va a manejar un dispositivo, este dispositivo puede ser, llámese pistón, diafragma, bocina. El chiste es que este dispositivo se va a mover hacia adelante y hacia atrás, entonces va a producir o va a comprimir bruscamente al gas generando ondas de presión que se van a transmitir a el paciente y esas ondas de presión son las que nos ayudan a que exista un lavado o un manejo del CO2. Y tiene una válvula, ¿no? Que es la que le permite, en este caso, en este ventilador, que la expiración sea de forma activa. Bueno, ¿cuál es la ventaja de ventilar en alta frecuencia a comparación de la convencional? Bueno, la principal ventaja es que la ventilación de alta frecuencia a comparación de la ventilación convencional, si se fijan aquí, nosotros en la ventilación convencional hacemos un, generamos un pip, un pip, un pip, un pip, ¿no? Durante la inspiración y expiración. Entonces, abro el pulmón en la inspiración, cierro expiración, ¿no? Entonces, hay una fluctuación muy importante de la presión. En cambio, la ventilación de alta frecuencia lo que hace es mantener esa presión media, ¿ajá? Tiene muy poca fluctuación. Y entonces, ¿qué hace? Hace que estos alveolos, que yo los estoy abriendo y cerrando, abriendo y cerrando con cada inspiración y expiración del paciente, lo que hace el abafo es generar una, un reclutamiento de este alveolo y evita ese cierre. Entonces, al tener el alveolo prácticamente todo el tiempo abierto, ¿no? A comparación de la convencional, voy a tener un volumen más constante, incluso más alto que la capacidad funcional residual de este paciente. Entonces, ¿esto qué condiciona? Que esa presión va a lograr abrir ese alveolo y entonces va a mejorar la distensibilidad pulmonar, voy a hacer que mejore la relación de la ventilación y perfusión, voy a mejorar las resistencias vasculares pulmonares y entonces voy a lograr, a pesar de que el volumen es muy pequeño, voy a lograr un adecuado intercambio gaseoso con menores presiones pico a nivel alveolar. Y además, estas pequeñas fluctuaciones, ¿no? El evitar estos cambios bruscos, pues hace que no se esté abriendo y cerrando ese pulmón de forma iterativa. Entonces, voy a disminuir todo lo que se daña o el proceso inflamatorio asociado a esa ventilación y es por eso que la ventilación de alta frecuencia se utiliza también como una estrategia de protección pulmonar contra el ventilador, bueno, asociado al ventilador. Ahora bien, ¿cómo es que utilizando volúmenes tan pequeñitos, no? Se puede lograr un adecuado intercambio gaseoso. No se conoce con exactitud todos los mecanismos, también parece ser que es más el resultado de la combinación de todos. Y bueno, Schengen nos describió parte de ellos. En la actualidad están descritos por al menos seis mecanismos y todo parte de la onda de presión que se genera a través del ventilador o del oscilador. Entonces, uno de los primeros fenómenos descritos, pues es la ventilación alveolar directa. Esta consiste en que los alveolos más proximales, ¿no? A las vías aéreas de conducción van a recibir las primeras ventilaciones y entonces cada respiración que se va dando va a ir alcanzando con esos volúmenes corrientes pequeñitos, va a ir alcanzando fragmentos cada vez más distales hasta que logra que ese alveolo se reclute en su totalidad. El siguiente es, el mecanismo es la dispersión de Taylor o la dispersión longitudinal, que al aplicar las ondas de presión o un flujo alta velocidad a través de un tubo, voy a generar aquí un flujo turbulento. Este flujo turbulento, pues ocasiona un movimiento caótico de todas las moléculas y las partículas salen desorganizadas y eso lo que genera es mayor choque entre las moléculas, tanto de las moléculas que van por el centro, por la periferia y ese choque de moléculas, ¿no? Tan caótico, hace que haya una mayor mezcla de los gases y por ende nos ayude a un mejor intercambio gaseoso. El siguiente es la ventilación interalveolar de Pendelux. Esto se da porque existen conexiones entre bronquios y bronquios o bronquio, este bronquiolo por los poros de Conn y Lambert y esto tiene que ver con que los alveolos no es un, el pulmón no es una serie de alveolos que son perfectamente iguales, ¿no? Sino que cada alveolo es diferente y tiene constantes de tiempo diferente. Entonces hay unidades alveolares que se van a abrir más rápido que otras. Entonces la ventilación interalveolar lo que nos dice es que a través de estas comunicaciones, perdón, a través de estas comunicaciones, una vez que una unidad alveolar ya se llenó, va a ayudar a la otra a que se llene. Entonces favoreciendo así el reclutamiento de estos alveolos. La siguiente es el perfil asimétrico de velocidades. Esto también tiene que ver con la entrada de un flujo tan acelerado que va a formar o que ocasiona una deformación parabólica del aire, ¿no? Cuando va a gran velocidad. Entonces el flujo inspiratorio que entra y las moléculas de gas que van en el centro, y van más hacia adelante, llevan más velocidad, están más enriquecidas de oxígeno. Y el gas cuando es expirado sale por la periferia y tiene mayor concentración de CO2 a comparación del que va entrando que tiene más oxígeno. Otro de los mecanismos que se ha descrito es las oscilaciones generadas, ¿no? Por esa esa oscilación que causa en el corazón y que es choca contra el pulmón. Y entonces que eso puede llegar a generar cierto grado de mezcla de gases, pues está descrito otro. Unos dicen que pues es uno de los mecanismos que menos efecto van a tener para que exista un adecuado intercambio gaseoso, pero pues está contemplado, ¿no? Y la difusión molecular, pues esa se lleva a cabo a nivel de la membrana alveolocapilar, pues ahí ya es el desplazamiento de las moléculas de gas de una área de mayor concentración a una de menor concentración, ¿no? Es el movimiento del oxígeno y del CO2 a través de la membrana alveolocapilar, llevando a cabo el intercambio gaseoso, pues que se da normalmente. Bueno, la ventilación de alta frecuencia la vamos a utilizar básicamente en los recién nacidos que tienen una enfermedad pulmonar moderada a severa. En la enfermedad pulmonar homogénea, cuando estos bebés tienen una enfermedad homogénea, que es decir, que tiene una distensibilidad muy disminuida, como es el SDR o como es la hipoplasia pulmonar, la ventilación de alta frecuencia lo que nos va a ofrecer es un reclutamiento, perdón, nos va a ofrecer un reclutamiento porque va a ir, como dijimos, ¿no? Metiendo esa presión, entonces va a ir haciendo que ese alveolo que está cerrado se vaya abriendo de forma uniforme. Cuando tenemos una enfermedad no homogénea, ¿no? Como en el síndrome de aspiración de meconio, enfisema, pues ahí el reto es que tengo unidades alveolares abiertas, pero tengo otras unidades alveolares cerradas, entonces mi reto es abrir estas unidades cerradas sin dañar las que están abiertas, ¿no? Entonces ahí también la ventilación de alta frecuencia, al mantener esas presiones constantes y presiones alveolares disminuidas, me ayuda a reclutar ese alveolo sin sobre expandir el otro, ¿no? Entonces por eso es que también se puede utilizar en cualquier enfermedad no homogénea, incluso en el síndrome de fuga aérea, enfisema, incluso neumotórax. Y también en los casos de hipertensión pulmonar y de asfixia, ¿nos puede ayudar? Claro que sí, porque si ya dijimos que la ventilación de alta frecuencia hace que el volumen sea constante y que puedas tener un reclutamiento total de mi pulmón, pues eso va a hacer que mi perfusión sea todavía mejor y con eso me va a ayudar a disminuir las resistencias vasculares periféricas. Digo, las resistencias vasculares pulmonares, perdón. ¿Cuándo se utiliza? Aunque hay algunos centros que utilizan, que pueden llegar a utilizar la ventilación de alta frecuencia como forma inicial en el tratamiento de cualquier bebé con alguna patología pulmonar, la realidad es que la gran mayoría de los estudios y la gran mayoría de nosotros la utilizamos como una terapia de rescate. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos niños que ya los tenemos en ventilación mecánica y que ya llegamos o agotamos los parámetros ventilatorios. Y aquí ustedes van a poder revisar, hay algunos que utilizan cifras de acuerdo al peso, ¿no? Que para mejor a los pequeñitos menores de 750 gramos, los lectores leerán solo 18 o 20 de pip, más allá ya es indicación de bafo. Otros utilizan cifras un poquito más altas, eso sí varía un poquito de las instituciones. Otros usan más un parámetro estándar, como más de 26, 28 centímetros, independientemente del peso. Nosotros en la unidad de perinatología, para nosotros la presión pico que utilizamos como para decir que fracasamos con la ventilación es 26. Y entonces son esos bebés que ya tengo parámetros, tengo una presión demasiado alta y a pesar de eso puedo tener problemas de hipoxia, puedo tener problemas del CO2, ¿no? Yo y con mi necesidad de CO2 también muy alta, no solo de las presiones. Y aquí subrayo 80 porque igual en unas escuelas o algunos centros utilizan fracaso como 80, pero esa cifra cada vez tiende a ser menos, ¿no? Una fracción inspirada de 80 es sumamente alta, entonces esta estrategia también está cambiando y cada vez estamos tolerando menos fracciones inspiradas de oxígeno y algunos consideramos ya que empieza a agotarse esa FIO2 cuando está arriba de 60 y no esperar a que llegue a 80 o hasta 100. Y otro de los parámetros para nosotros valorar si tiene indicación, pues precisamente eso tiene que ver con la oxigenación, pues es el índice de oxigenación y nosotros consideramos que es candidato a bafo a que el bebé prematuro, que su índice de oxigenación es mayor de 15 o en el recién nacido mayor de 20. Sí hay estrategias de utilizarla de forma inicial, sobre todo en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar y que vamos a utilizar óxido nítrico, se ha visto que el óxido nítrico actúa mejor o tiene mejor respuesta al óxido nítrico cuando lo utilizamos con bafo porque tiene que ver en qué parte de un albiólogo que está mejor reclutado y entonces el óxido nítrico actúa, ¿no? O puede tener una mejor respuesta a que si yo lo mantengo en ventilación mecánica y no está completamente reclutado. También en pacientes con hernia diafragmática o pacientes con síndrome de fuga aérea son algunos de los pocos que se utiliza de manera inicial esta terapia y usarlo como terapia inicial en el prematuro, pues todavía está muy controvertido. La evidencia no es suficiente como para emitir una recomendación y en la actualidad pues prácticamente se utiliza. En los prematuros utilizamos una terapia francamente de rescate. Contraindicaciones, bueno, son los recién nacidos inmaduros, menores de 24 semanas, aquellos que tienen malformación congénita mayores, sangrado activo, un estado de coma o una inestabilidad hemodinámica. Ahora bien, ¿cómo se maneja la bafo? Bueno, en general la bafo es incluso yo creo que un poquito más, les digo, es más fácil de manejar que la ventilación mecánica convencional porque, como les digo a los residentes, es como un divorcio. O sea, si yo quiero manejar el oxígeno voy a tener estos parámetros y si yo quiero manejar CO2 son otros parámetros. Entonces es un poquito más, incluso un poco más fácil de manejarlo por los parámetros por separado. Entonces los parámetros para yo manejar la oxigenación pues es la CO2 y la presión media y si yo quiero manejar el CO2 lo voy a hacer a través de la amplitud, los hertz y el tiempo inspiratorio. Vamos a hablar ahorita de los parámetros para lograr una adecuada oxigenación. La fracción inspirada de oxígeno. Bueno, pues esa prácticamente se maneja exactamente igual que la ventilación mecánica convencional. Generalmente se inicia con CO2 al 100%, pero otra vez ahí lo pongo subrayado porque hay que contemplar al niño, ¿no? Aunque hay varios artículos que dicen que se empiece con el 100%, lo importante es preguntarse por qué estoy pasando a ese niño a ventilación de alta frecuencia. Obviamente que si lo estoy pasando porque tengo un índice de oxigenación muy alto y tengo una hipoxemia severa, pues sí voy a empezar con una CO2 al 100%. Pero si las condiciones del niño fue pasarlo a ventilación de alta frecuencia para manejar el CO2, pues a lo mejor no necesito subir ese CO2 al 100%, ¿no? Si no puedo dejarle la misma CO2 que estaba utilizando en la ventilación convencional e ir bajando pues gradualmente de acuerdo a sus requerimientos. Ahora, la PAU, la presión media. Entonces, como dijimos, en la ventilación mecánica, ¿no? Yo genero un PIP, un PEP, un PIP, un PEP. ¿Qué es lo que hago? Cada vez que meto una presión pico, abro el alveolo y en el momento del PEP, pues obviamente se desrecluta, ¿no? Y si utilizamos PEP todavía más bajos, los vamos a desreclutar todavía más. Entonces, con la ventilación de alta frecuencia, esa PAU lo que genera, como dijimos, va a generar una presión de distensión constante. Entonces, muchas veces lo describen como que si la abajo fuera un CIPAP gigante, que lo tengo vibrando, ¿no? Entonces, al mantener esa presión constante, ¿no? Sin estos picos de que cierro, abro, cierro y abro, ¿no? Como habíamos visto al principio, voy a ocasionar que todos los alveolos, va a llegar un momento que esa presión va a ir abriendo alveolo tras alveolo hasta que llega una presión crítica en la que todos los alveolos los voy a tener abiertos, ¿no? Y con eso, pues va a mejorar la distensibilidad pulmonar, voy a mejorar la ventilación, la relación ventilación-perfusión, voy a disminuir la resistencia vascular, porque ¿qué es lo que pasa? Al abrir todos los alveolos, ¿no? Tengo mayor superficie de intercambio gaseoso, entonces con menos presiones alveolares voy a lograr ese adecuado intercambio gaseoso. ¿Cómo voy a monitorizar la presión que le estoy dando? Bueno, hasta hace poco, bueno, pues no había forma, no hay una forma a comparación de la ventilación mecánica donde tenemos varias curvas de distensibilidad, de resistencia, vemos flujo, vemos volumen. En la presión media no se puede registrar esas curvas, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la radiografía para ver si esa presión que le estamos dando es la adecuada, ¿no? Y lo vamos a poder ver cuando, pues obviamente con los espacios intercostales, cuando tengo unos, tengo adecuados espacios intercostales, ocho, nueve espacios intercostales, y también hay que ver la posición del diafragma. Esto va a estar, va a estar cambiando, los ventiladores más modernos ya empiezan a traer gráficas que nos puede dar o nos puede ayudar para ver si es, si estamos, con una adecuada presión o no, pero bueno, prácticamente ahorita, pues es en la gran mayoría es a través de la radiografía. Pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ponemos la pau a la que vamos a manejarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo y pongo una pau baja, ¿no? Lo que voy a hacer es, en vez de estar abriendo y abriendo el pulmón, que eso es lo que se dedica a la ventilación de alta frecuencia, lo que voy a hacer es que ese alveolo no se reclute, ¿no? Que esté colapsado. Entonces haya una hipoventilación, atelectasia, pues se afecta mi ventilación, mi perfusión, y por lo tanto ese paciente, pues va a tener una caída, ¿no? O un empeoramiento de la oxigenación. Y si por otro lado yo manejo presiones o una pau muy alta, lo que puede ocasionar es una sobreinsuflación. Y entonces eso puede favorecer, ¿no? O ocasionar este síndrome de fuga aérea. También si aumento demasiado la presión, ese alveolo comprime los capilares. Entonces hay un aumento de las resistencias vasculares periféricas, hay una disminución del flujo pulmonar, hay una disminución del retorno venoso, ¿no? Y obviamente me afecta mi gasto cardíaco. Por eso siempre que tenemos un paciente en alta frecuencia debemos estar muy pendientes de la presión que le estamos otorgando. Y otra vez, pensar que la presión va a ir variando, ¿no? Conforme va a ir evolucionando el bebé. Ese bebé en un principio puede llegar a necesitar una pau alta y posteriormente en horas podemos descender y viceversa, ¿no? Entonces tenemos que estar continuamente monitorizando a este paciente. En cuanto, eso es cómo se maneja la oxigenación, ¿no? Problemas de oxigenación es la CO2 y mi pago. Ahora bien, la ventilación, es decir, el manejo del CO2. Bueno, en fisiología respiratoria, pues sabemos que la eliminación del CO2 es igual a la ventilación alveolar, ¿no? La ventilación minuto, que es el volumen corriente, ¿no? Menos mi espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Esa es una, es la ventilación alveolar fisiológica. Pero fíjense lo que ocurre en la ventilación de alta frecuencia. Aquí, hoy perdón. Aquí el volumen corriente va, el volumen corriente que se es generado, si se fijan, ¿se acuerdan que decíamos que el oscilador genera una oscilación de la presión? Entonces, esta oscilación va a generar el volumen y este volumen es el que va a participar en el lavado del CO2. Entonces, en la ventilación de alta frecuencia, el volumen adquiere todavía más importancia o más participación que en la ventilación alveolar mecánica, ¿no? Entonces, aquí la relación es exponencial. Entonces, cambios muy pequeñitos en el volumen, en el volumen corriente, voy a ocasionar cambios grandes a nivel del CO2 y la frecuencia no va a tener tanta, este, tanta importancia para la movilización del CO2 como la, el volumen corriente. Entonces, hoy, recapitulando esto que es muy importante, es que en la ventilación de alta frecuencia, la eliminación del CO2 o el manejo del CO2 tiene que ver mucho más con el volumen que estamos generando con la oscilación que con la frecuencia respiratoria, bueno, con la frecuencia o los hertz. Entonces, los parámetros que intervienen para mover ese CO2, pues entonces dijimos, es la amplitud, son los hertz y el tiempo inspiratorio. Bueno, la amplitud, pues la amplitud va a ser la oscilación de esa presión y esa, y lo que tenemos que quedarnos en la cabeza es que esa oscilación va a generar ese volumen y este volumen es el que va a estar lavando ese CO2 dentro del alveolo. Entonces, la amplitud va a ser la fuerza con la que se mueve el pistón y la oscilación, ay, perdón, alrededor de la presión media, ¿no? Y este movimiento, como dijimos, resulta en el lavado del CO2 y también es el que da ese movimiento visual, ¿no?, y de vibración del tórax en el neonato. Entonces, considerando a esto, si yo sé que este volumen es el encargado o el responsable, si yo lo que quiero es que ese paciente elimine CO2, entonces lo que tengo que hacer es incrementar esta amplitud para que me incremente el volumen y este volumen me ayude a remover el CO2. Por el contrario, si yo lo que quiero es que me retenga CO2, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bajar amplitud para que este volumen disminuya y entonces me retenga el CO2. Los hertz, bueno, los hertz hay algunas guías en las que se maneja por peso, ¿no? Prácticamente los niños más pequeñitos utilizan unas frecuencias un poco más elevadas que los niños de término que utilizan frecuencias más bajas. Tiene que ver esto con parte de la patología pulmonar, ¿no? Los prematuros, sobre todo, que la gran mayoría tienen síndrome de dificultad respiratoria y que son enfermedades homogéneas, van a requerir frecuencias un poquito más elevadas a comparación de la patología que tienen los niños de término, que si se fijan, pues esa aspiración de meconio, ¿no? Puede ser enfisema, que entonces en ellos hay que utilizar frecuencias más bajas. Entonces, los hertz sería el segundo parámetro. El primer parámetro siempre va a ser la amplitud. El segundo parámetro para mover sería los hertz. Y aquí, lo que acá, lo igual, si pensamos que el volumen es lo que me va a mover, entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? Que si yo lo que quiero es remover CO2, lo que tengo que hacer es ampliar, ¿no? O sea, disminuir los hertz para ampliar este volumen y que esto me ayude al lavado del CO2. Por el contrario, si yo incremento los hertz, ¿qué es lo que voy a ocasionar? Voy a ocasionar disminución del volumen y voy a retener CO2. Por eso, el manejo de las frecuencias en alta frecuencia oscilatoria comparada con el convencional es un poquito a la inversa. Si yo quiero barrer CO2, bajo la frecuencia, bajo los hertz. Si quiero retener CO2, tengo que incrementar la frecuencia para que este volumen lo haga más chiquito y entonces, sí, me retenga el CO2. En cuanto al tiempo inspiratorio, bueno, generalmente, este se establece en el SensorMedics como el 33%, que vendría siendo lo que es una relación 1 a 2 de inspiración-expiración, ¿no? Con lo que es un patrón fisiológico y como lo ponemos en la ventilación mecánica convencional. Si nosotros, generalmente, que estamos en rango de 10 hertz, que es el promedio que utilizan los bebés, pues esto vendría siendo que un bebé tenga un tiempo inspiratorio de 0.3. Y hay algunas ocasiones en que este 33% lo manejan al 50%. Eso, algunos dicen que le genera un poquito mayor de potencia al ventilador y genera esto un poquito más de volumen, pero tenemos que tener cuidado porque al generar más volumen, pues puedo tener también más atrapamiento de aire y entonces tener complicaciones como fuga aérea. Y una relación 1 a 3 prácticamente nunca se utiliza. Eso es en el SensorMedics y se establece como un 33% y prácticamente por lo que nosotros en perinatología jamás lo movemos. El BabyLog lo hace o lo pone automáticamente de 1 a 2 y el BN500, 600 y el 800 viene un botón en el que ustedes pueden regular y pueden poner 1 a 1, 1 a 2, incluso 1 a 3, ¿no? Entonces lo que se recomienda es mantener esa relación 1 a 2. Ahora, antes, la única forma de ver si teníamos una adecuada amplitud pues es a través del movimiento de ese tórax y estar tomando gases continuamente para ver los niveles del CO2. Existe lo que se llama el desplazamiento de CO2, ¿no? Que es lo que hacemos con ese oscilador, pero ya los ventiladores nuevos nos pueden calcular ese desplazamiento del CO2. Entonces podemos utilizar ese CO2 como un marcador de la ventilación alveolar. Entonces lo que tenemos que pensar es que ese desplazamiento no es, porque algunas veces me preguntaron si es lo mismo que la presión de CO2, obviamente que no, es al contrario. Si yo estoy desplazando bien ese oxígeno, quiere decir que mi CO2 se está moviendo de forma adecuada. Entonces si mi CO2 aumenta, mi desplazamiento del CO2 va a ser menor. Entonces quiere decir que algo ocurrió que tengo una hipoventilación alveolar. Entonces este desplazamiento del CO2 va a depender del tamaño del bebé. Se dice que es entre 40 y 80 mililitros al cuadrado por segundo, por cada mil gramos de peso del recién nacido. Y ese debe de mantener relativamente estático. Entonces nosotros aquí no lo va a ir continuamente, lo va a monitorizar continuo, perdón, lo va a estar monitorizando y no existe una cifra exacta. O sea, no hay que darle un valor a una sola determinación del CO2, sino más bien de la tendencia. Entonces si este bebé tenía, por ejemplo, aquí un desplazamiento del 43 y con eso mi CO2 estaba correctamente, pues yo sé que si de repente ese desplazamiento del 43 se va a 10, algo pasó, una obstrucción, secreciones o algo pasó, que ese desplazamiento del CO2 se alteró y obviamente que si no lo corrijo voy a tener una retención importante del CO2. Entonces sí es una herramienta que nos puede ayudar, incluso eso nos puede ayudar a ver y utilizar menos, o sea, el estarles picando a los niños para ver esa presión o ese CO2 que tienen a nivel sanguíneo. Ahora bien, entonces ya sabemos qué parámetros, ¿no? CO2, IPAO, si quiero oxigenación, amplitud y GERD para tiempos inspiratorios. Pero ¿cómo los voy a iniciar? Bueno, el CO2, como ya les había comentado, podríamos empezar al 100% si obviamente si mi principal razón por la cual lo estoy metiendo a la BAFO es hipoxemia, ¿no? Si la razón es hipercarnea, pues puede utilizar la presión, perdón, la CO2 que tenía en la ventilación convencional. Y con respecto a la PAO, hay dos estrategias. La estrategia de alto volumen, que se refiere a utilizar presiones un poco más altas que las que teníamos en la ventilación convencional, porque al fin y al cabo lo que quiero es abrir ese alveolo. Entonces necesito utilizar presiones un poquito más altas para que me ayude a reclutar ese alveolo y lo calculamos como dos centímetros por arriba de la presión media que estábamos utilizando en la ventilación convencional. Y hay otra estrategia que es bajo volumen, que es utilizar la misma presión media que teníamos en ventilación convencional y que la utilizamos prácticamente solo para niños con síndrome de fuga aérea. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, metimos a ese paciente con dos centímetros más, ¿no? Arriba de la presión media de la vía aérea y tenemos que ver la saturación, ¿no? Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, si mi bebé logro con esa presión, logro que esa CO2, digo, perdón, que sature bien, entonces me da pauta a que pueda empezar a bajar la CO2. Siempre bajamos CO2 porque eso nos traduce que estamos, acuérdense que el CO2 traduce que ese alveolo está abriéndose, ¿no? Y está aumentando el área de superficie, ¿no? Pero esto es algo inicial. Si yo pongo dos de presión a ese bebé y no estoy logrando que ese bebé sature, lo que tengo que hacer inmediatamente es incrementar la presión. Ajá. La presión se va subiendo de uno a dos centímetros cada tres a cinco minutos hasta lograr que ese niño, ¿no? Oxígeno. O sea, tengo que subir la presión para asegurar que estoy logrando reclutar el alveolo. Entonces, empiezo con los incrementos de uno a dos centímetros hasta lograr una adecuada saturación. Ya que logré esa estabilidad, entonces sí, mi primer paso siempre va a ser disminuir esa CO2. La disminución de la CO2 se da entre el 5, cada 5 vamos bajando del 5 al 10%. Y hasta que nosotros tengamos una CO2 entre el 60 y el 40%, esto también cambia un poco en los diferentes estudios, ¿no? Hay unos que utilizan CO2 un poquito más altas y otros se esperan a que tenga una CO2 de 40%, que eso me asegura, ¿no? Si ese bebé necesita 40% de CO2, pues me asegura que ese alveolo ya prácticamente va a estar abierto. Entonces, ya que tengo una CO2 al 40%, perdón, perdón. Ok. Entonces, sí, empiezo a disminuir la PAO y los descensos se van haciendo exactamente igual, entre 1 a 2 centímetros, y sigo teniendo que monitorizar mi oxigenación, mi saturación. En el momento en que yo voy bajando la presión y veo que ese bebé empieza a requerir más CO2, es momento de esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sigo bajando presión, lo único que voy a hacer es desreclutarlo. Entonces, mantengo esa presión e incluso subo la presión hasta lograr que otra vez se oxigene. Y una vez que me permite bajar otra vez la CO2, quiere decir que es momento de bajar la presión. Y continuamos bajando la presión de 1 a 2 hasta que lleguemos a una presión de 8 entre 10 y una CO2 se mantenga constante entre 30 y 40 para valorar el retiro de la ventilación de alta frecuencia. Como les decía, en todo este momento hay que estar monitorizando no solo la saturación y la oxigenación, sino también las radiografías. Si yo bajo la presión y mi radiografía de 8 o 9 espacios intercostales llego a 7, pues obviamente que no es momento o no necesitaba esa presión, sino que tengo que nuevamente subir esa presión para reclutar ese alveolo y aumentar mi superficie de intercambio gaseoso. Si tengo muchos espacios intercostales, pues eso me dice que la presión, ¿no? Incluso puedo estar un poquito excedida y entonces puedo empezar a bajar la presión. Ahora bien, ¿cómo se manejan los parámetros para el CO2? Bueno, la amplitud. Pues como ya dijimos, la amplitud la vamos a poner 10 arriba de la presión pico que yo esté manejando la ventilación convencional. O sea que si mi presión pico, la ventilación convencional es 26, pues más o menos lo iniciamos con unos 36, ¿no? O hay otros que dicen que pongas por lo menos dos veces lo que vas a utilizar de presión media en la BAF. Pero esto nuevamente es un paso inicial. Esos son los parámetros que voy a poner, ¿ok? Y si tengo un baby lock, también puedo, los rangos de inicio es al 30 al 50%. Pero nuevamente, yo parto, eso es como que de donde parto, pero si yo en ese momento le pongo a ese bebé los 10 más y veo que su tórax no está vibrando, obviamente que esa amplitud no está siendo suficiente y no voy a esperarme a tener una gasometría donde vea que la hipercarnia empeoró, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar viendo? La vibración de ese tórax, que tiene que vibrar tórax y solo parte superior del abdomen. Si estoy teniendo adecuados movimientos de vibratorios del tórax, puedo mantener esa amplitud. Pero si veo que ese tórax no se mueve, pues tengo que incrementar la amplitud 3, 5 centímetros, hasta que logre mover ese tórax. Y voy a seguir monitorizando el CO2 y el desplazamiento del CO2. Y, como dijimos, si yo lo que quiero es manejar o disminuir ese CO2, pues voy a mover la amplitud 3 centímetros hacia arriba. Y si lo que quiero es que me retenga la amplitud, perdón, el CO2, disminuyo la amplitud. Ahora bien, nada más hay que tener en consideración que el BN500, si lo comparamos un poquito con el sensor MEDIC, la amplitud que otorga se puede ver amortiguada, sobre todo cuando utiliza frecuencias o hertz muy altos, debido al oscilador que tiene el ventilador. Entonces, miren, esta es la delta P, esta es la amplitud. Tenemos aquí el sensor y el BN500. Y vean cómo, si utilizamos hertz demasiado altos, la amplitud o la potencia del BN500 se va a ver un poquito afectada. Por eso es que generalmente en el BN500 utilizamos 1 o 2 hertz un poquito más abajo de lo que utilizaríamos en el sensor. O siempre hay que tener consideración que si vamos a manejar frecuencias altas, va a haber una disminución en la potencia, sobre todo del BN500. Los parámetros iniciales de los hertz, como habíamos comentado, pues eso tiene que ver un poco con el peso y con la patología pulmonar. Cada ventilador, el Baby Lock, tiene unos parámetros, mientras que el sensor MEDIC utiliza un poquito parámetros más altos porque es más potente que los otros ventiladores. Y lo que comentábamos, que podría ser necesario a lo mejor en el BN, utilizando la regla de los pesos, utilizar 1 o 2 hertz menos si el ventilador que vamos a usar es el BN500 en lugar del sensor. Y bueno, siempre, siempre que queremos mover el CO2, siempre lo primero va a ser la amplitud, como ya dijimos. Y ya en casos que a pesar de la amplitud no es factible mover ese CO2, pues entonces sí, el segundo paso serían los hertz. Los hertz se mueven un centímetro, perdón, un hertz para arriba o un hertz para abajo, dependiendo de lo que queramos. Si lo que yo quiero eliminar el CO2, pues hay que bajar los hertz, como dijimos, para aumentar este volumen. Si lo que quiero retener es subo los hertz para disminuir este volumen. Y el tiempo inspiratorio, como dijimos, se establece 33% en el sensor, en los demás 1 a 2 y prácticamente pues no se mueve. ¿Y cuándo lo voy a retirar del abajo? Bueno, obviamente cuando hay mejoría clínica y radiográfica, cuando dijimos mi CO2 ya está entre el 30 al 40%, mi presión media de entre 8 y 10 y tengo valores gasométricos normales. El monitoreo de los gases sanguíneos, pues es prácticamente, al principio pues va a ser más frecuente. Se dice que a los 30, incluso nos dicen 20, 40 minutos de que inició la bafa, hay que tomarle una gasometría. Después cada dos horas, por unas cuatro o seis horas, después la empezamos a espaciar cada cuatro horas. Y obviamente se tiene que tomar posterior a cualquier cambio o algo que suceda con nuestro paciente. Igual las radiografías, pues también en un inicio, además de ver la saturación, nos debemos de apoyar para ver cómo está sobre todo la PAO. Entonces también recomiendan que en un principio puede ser a las cuatro horas, después 12, 24 y así sucesivamente, e irlas espaciando de acuerdo a la evolución del paciente o obviamente hay que tomarla antes, si se sospecha que hay algún problema que deterioró a mi paciente. Cuando consideramos falla al abafo, cuando no hay mejoría en la presión de oxígeno o incapacidad de disminuir la FIO2, posterior a dos horas de utilizarla. Y se acuerdan cuando empezamos que antes solo, los ventiladores tenían exclusivamente ventilación de alta frecuencia. Ahora ya hay ventiladores que podemos utilizar ventilación convencional y bafo. Y bueno, los ventiladores más modernos ahora nos están ofreciendo no solo eso, sino que puede ser bafo más volumen garantizado, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces existen diferentes dispositivos. Estos son los más conocidos, el BN500, bueno, creo que ya van por el 600 y el 800. El Fabián y el Leóni, que tienen sus características específicas cada uno. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es dar bafo con volumen garantizado. Entonces aquí la ventaja es que, al igual que como la ventilación convencional con volumen garantizado, aquí vamos a establecer ese volumen que tanto estamos diciendo que se genera por las oscilaciones de la presión, lo vamos a determinar, ¿no? Generalmente lo utilizamos entre 1.5 y 3 mililitros por kilo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros fijamos el volumen que queremos y el ventilador va a ajustar automáticamente la amplitud para administrar ese volumen. Entonces, si se fijan, ya la amplitud va a estar subiendo y bajando de acuerdo a la presión que necesita para mantener ese volumen constante. Entonces, este es un poquito del Vene. Aquí está. Esta es la oscilación de la presión. Y fíjense cómo la amplitud, que lo vemos aquí, 38, 35, 33, va a estar cambiando para mantener el volumen que nosotros le pedimos. Entonces, esto lo hace ya automáticamente el ventilador. Y aquí también, como pudieron ver, era lo que les decía, que nos está dando continuamente el desplazamiento para yo saber cómo está esa ventilación al violar. Y, bueno, entonces, en la ventilación lo que tenemos que tener bien en cuenta es que el abafo más el volumen garantizado, la amplitud va a fluctuar para que el volumen constante se mantenga, para que el volumen corriente, perdón, se mantenga constante. Entonces, yo, si quiero manejar el CO2, lo primero que tengo que hacer es modificar mi volumen. Si quiero eliminar ese CO2, pues lo que tengo que hacer es ya no puedo manejar la amplitud porque la amplitud la maneja solo el ventilador, sino que incremento el volumen. Si le puse 1.5, pues subir ese volumen para que me ayude a desplazar el CO2. Y una vez que está en volumen garantizado, pues prácticamente es mover el volumen para que el ventilador solito mueva la amplitud y no es aconsejable estar cambiando las frecuencias porque acuérdense que, como dijimos, la frecuencia tiene menos impacto en lo que es el lavado en la alta frecuencia. Pero si lo llegáramos a hacer, ahora hay que pensar al revés. Como mi volumen va a estar ya constante, entonces, si yo aumento los hertz, voy a aumentar el volumen minuto y entonces voy a eliminar mejor el CO2. Entonces, ya prácticamente está, es la misma forma de la ventilación convencional. Si yo quiero eliminar CO2, voy a aumentar los hertz. Y por el contrario, si yo disminuyo la frecuencia, voy a disminuir esa ventilación minuto y entonces voy a hacer que mi CO2 aumente. Entonces, en ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, nuevamente esos cambios en la frecuencia son a la inversa porque tengo un volumen adecuado. Y bueno, los estudios más recientes sugieren que el modo de ventilación de bafo con volumen garantizado va a lograr un mejor control del CO2, tanto va a evitar picos de hipercarnia como de hipocarnia y va a tener menos fluctuación en la saturación de oxígeno. Este es un estudio de ISCA en el 2015. Él, por ejemplo, lo que hizo fue tratar 20 recién nacidos, prematuritos, que necesitaron intubación al nacimiento, que tuvieron SDR severa y ameritaron una dosis de surfactante y él lo que hizo es que en un principio los metió una hora a AC más volumen y los alatorizó. A unos los metió solo a bafo y a otros los metió a bafo más volumen garantizado y así estuvieron por dos horas y pasando esas dos horas hizo el cambio y los de bafo los puso con bafo más volumen garantizado y los de bafo con volumen les quitó el volumen por otras dos horas y vio los volúmenes, estuvo viendo qué volúmenes corrientes se generaban y las fluctuaciones en el CO2 y de lo que encontró significativo si se fijan es que los pacientes con ventilación y volumen garantizado el volumen que utilizaron fue un poquito mayor tuvieron mejor desplazamiento por ende del CO2 y tuvieron mejores cifras del CO2 y del pH que los que se utilizó únicamente la ventilación sin volumen garantizado y aquí también vio si se fijan es el tiempo en que esos bebés estuvieron con el volumen corriente adecuado que es lo que queremos entre uno y tres y si se fijan los bebés que tuvieron ventilación de alta frecuencia con volumen el 80% del tiempo se mantuvieron con el volumen que nosotros deseábamos mientras que los que no tienen volumen garantizado obviamente tuvieron altos episodios por ejemplo aquí estuvieron con bajo volumen que eso nos lleva a una hipoventilación alveolar y en otros un mayor porcentaje que estuvieron sobreventilados y también vio y de forma significativa que los niños que tenían ventilación con volumen garantizado y bajo tuvieron más cifras normales y evitaron esos picos de hipocamia y de hipercamia que los niños que no tuvieron bajo con volumen garantizado obviamente que entonces la bajo con volumen parece una adecuada herramienta obviamente que todavía son pocos estudios también los pocos estudios que hay los tamaños de muestras son pequeños los tiempos de estrategia que se utilizaron aquí pues prácticamente solo fueron cuatro horas entonces todavía se requieren más estudios como para llegar a un consenso final pero pues parece ser una herramienta que nos ayuda de forma importante ya nada más para no aburrirlos mucho nada más les voy a hablar de la experiencia de la ventilación de alta frecuencia en el instituto de perinatología bueno prácticamente ya son casi 30 años en los que se utiliza en la unidad la ventilación de alta frecuencia el sensor medics ha sido y sigue siendo nuestro caballito de batalla en estos pacientes aunque últimamente en los últimos dos años ya estamos utilizando la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado apenas la pues estamos iniciando realmente entonces les voy a compartir esta experiencia del 2019 es una tesis que todavía no está publicada de la doctora Rocío Lucas y nosotros tuvimos en el 2019 51 recién nacidos que ingresaron a la ventilación perdón ventilación de alta frecuencia entonces corresponde el 23 al 23% de todos los bebés que ingresaron a la unidad la edad gestacional de 27 a 38 con una media de 34 semanas y el peso promedio fue de 1790 pero si se fijan si tuvimos bebés bastante pequeñitos de peso que ingresaron a la BAFO pero la gran mayoría de nuestros bebés tenían un peso ¿no? al iniciar la BAFO mayor de 1000 gramos la edad promedio en que iniciamos la ventilación de alta frecuencia fue alrededor de los 12 días pero hay niños que iniciaron desde las primeras horas y otros niños que por diferentes causas ameritaron utilizar la BAFO ya en edades más avanzadas el promedio de uso de nuestros bebés es de 5 días pero tenemos otros que se perpetúan o que se prolongan hasta 37 nuestro principal motivo de ingreso de estos bebés a BAFO fue la hipoxemia severa en menor caso la hipercapnia y solo en 2% compartían tanto hipoxemia como una hipercapnia importante el 100% de nuestros bebés que entraron a BAFO utilizamos la estrategia de falla a la ventilación convencional nuestro diagnóstico principal en estos bebés fue la hipertensión pulmonar y utilizamos BAFO más óxido nítrico en el 24% de los casos la mortalidad en general por las diferentes patologías pulmonares de los bebés en BAFO fue de un 39% y como secuela de displasia severa el 35% de nuestros bebés egresaron con una displasia severa y oxígeno a domicilio dentro de las complicaciones en todo el año tuvimos un 14% solo se presentaron dos complicaciones que fue el síndrome de fuga aérea en un 12% y un solo caso de choque cardiogénico pero ninguna de estas complicaciones fue mortal entonces para concluir la ventilación de alta frecuencia es una herramienta que sigue siendo muy eficaz en el intercambio gaseoso sobre todo en aquellos pacientes con una insuficiencia respiratoria grave que no responde a ventilación mecánica y que para nosotros puede ser y continúa siendo una excelente alternativa ¿no? a LECMO que algunas unidades pues ya lo pueden hacen ese switch de esa inestabilidad al ECMO pero la gran mayoría de las unidades pues no contamos con el ECMO difícilmente está disponible entonces la ventilación de alta frecuencia nos sigue ayudando para esas patologías severas y también como una estrategia para evitar el daño pulmonar gracias no sé si alguna duda los hice más polas doctora muchas gracias por la plática la verdad es que excelente excelente plática tenemos algunas algunas preguntas bueno es una de ellas es ¿qué tan recomendable es la relajación del recién nacido al iniciar la ventilación con alta frecuencia? bueno antes una de las prácticas y creo que en pediátricos y adultos sigue siendo es que al estar en un ventilador estén sedados y relajados la realidad es que mientras más relajemos al paciente menos participación tiene incluso más parámetros utilizamos entonces hoy por hoy no se aconseja ni sedar ni relajar a los pacientes ni en ventilación convencional ni en ventilación de alta frecuencia es algo que no hacemos únicamente en casos excepcionales cuando hay hipertensión pulmonar los sedamos un poco pero en ninguno de los casos relajamos ok y en dado caso en la sedación ¿qué medicamento es el que usan ustedes para iniciar la sedación? bueno este prácticamente usamos el la ay perdón utilizamos un poquito empezamos generalmente con la con la morfina tratamos de utilizar la dosis bajas y podemos ir incrementando este básicamente es la que utilizamos y el fentanil sería maravilloso no siempre contamos con él entonces esos son nuestros dos medicamentos morfina y fentanil ok muy bien tenemos al doctor Carlos Gabriel Cisneros presidente de la asociación de neonatología del estado de Chihuahua doctor Cisneros si tiene alguna pregunta sabes de que estoy viendo aquí en el panel de de preguntas este un comentario que nos hace no viene el nombre dice espectador anónimo dice los estudios los estudios de la doctora Pilu han demostrado que la relación inspiración 1 a 1 difícilmente va a producir retención de volumen por otro lado al aumentar los hertz si aumentamos la relación 1 a 1 la presión transpulmonar va a tender a caer en cambio en una relación 1 a 1 la presión transpulmonar se va a mantener más constante este efecto sería más notorio si manejamos ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado eso es lo que pregunta un momentito en la presión transpulmonar este efecto se vería no la ventaja de ventilarlo ay perdón no sé si me salí no sé qué hice no hice todavía en pantalla doctor ah bueno la ventaja de ventilarlo por volumen garantizado es que los cambios van a ser prácticamente por la amplitud entonces sí tenemos que ver la la eso que dice que se pierde esa esa se amortigua esa amplitud y por eso no sé si vieron que en la ventilación incluso con el BN500 les decía que para evitar esa amortiguación lo ideal es manejar HEPs más bajos otros lo manejan cambiando la la relación este pero en teoría no debería de por qué yo ahorita tenemos poca experiencia con la ventilación de volumen garantizado los pocos casos que hemos tenido si hemos mantenido entre 1-2 o 1-1 la relación pero no hemos visto ningún impacto al nivel de la transmisión realmente la ventaja del volumen es que exactamente subimos y bajamos el volumen entonces nos olvidamos un poquito de estar moviendo los hertz y los tiempos inspiratorios muy bien correcto ese mismo espectador anónimo pregunta cuál es el límite PAO máximo doctora el límite máximo bueno de los los ventiladores pueden dar una PAO el sensor y todo eso arriba de 45 etcétera no este no incluso hasta 90 llega la presión del de la PAO sin embargo lo que se dice es que la gran mayoría de los bebés van a utilizar entre dos veces la presión media que utilizaban en la ventilación convencional y que muy rara vez puede llegar hasta 3 perdón de PAO entre 18 y que rara vez puede llegar a 20 24 la PAO perdón perdón es que no veo estoy aquí haciéndome bolas con esto déjeme que lo quito pero no sé si los hice bolas no la PAO se sube dependiendo de la que suban generalmente una enfermedad severa utiliza unas PAOs altas de 18 20 y dicen los artículos que es raro que se llegue a utilizar una presión media mayor de 24 muy bien aquí tengo una pregunta según su experiencia en qué momento decidimos ya llegar a una amplitud tope y tenemos que empezar a manejar la frecuencia para poder barrer el CO2 bueno hay veces hay ocasiones en que nosotros vemos obviamente que para eso estamos hablando de la estrategia de ventilación sin volumen porque eso pues ya lo perdemos un poco pero muchas veces cuando empezamos nosotros a subir la amplitud y nos barre demasiado el CO2 y entonces bajo la amplitud y es a la inversa y entonces estamos jugando demasiado con la amplitud y cambios muy mínimos me causa cambios drásticos tanto para arriba como para abajo es cuando empezamos a manejar los hertz y también dependiendo de la amplitud hay amplitudes lo que les comentaba generalmente una amplitud normal tiene que ver como dos veces es como dos veces la presión media que tiene de la pound entonces cuando esa presión o esa amplitud que necesita ya prácticamente es casi tres veces esa igual a la presión de la la vía de la presión media de la vía aérea es cuando debemos de manejar los hertz o sea no existe una cifra exacta sino tiene que ver un poquito con la presión media que estemos utilizando también tiene que ver yo creo que con la radiografía porque muchas veces si no puedo retener o mover ese o dos pero mi radiografía ya tiene muchos espacios y entonces corro el riesgo de que si sigo aumentando la amplitud pueda provocar algún daño bueno pues entonces empezamos a mover los hertz ok muy bien doctora gracias otra pregunta dice que nos dice al respecto en cuanto a las indicaciones este no habla del enfisema intersticial en el recién ácido prematuro para pensar en cambiarlo abajo si una de las razones o de las pocas indicaciones de terapia inicial con metilación de alta frecuencia si puede ser aquellos al igual que la hipertensión pulmonar también puede ser en los niños con enfisema o cítrome de fuga aérea bueno en esos bebés se puede empezar de un inicio la ventilación de alta frecuencia porque es una forma incluso de proteger mejor al pulmón entonces si es si es válido utilizarla como terapia inicial doctor Cisneros tiene alguna otra pregunta si mira Judith pregunta doctora dice posterior al uso de la alta frecuencia a qué modalidad de ventilación convencional es conveniente pasar a los pacientes y qué parámetros se utilizan para regresarlo a esa ventilación convencional o en relación a su experiencia doctora ok bueno también no existe una cifra mágica con la cual podemos decir a todos los pacientes deben de pasar a eso tiene que ver mucho la razón por la que lo pasé las condiciones en lo que lo pasé hay incluso hay estudios descritos de la ventilación de alta frecuencia por ejemplo niños con síndrome de fuga aérea y que lograron mejorar y quitar la fuga aérea y parámetros bajos que los extuban directamente la gran mayoría de nosotros lo que utilizamos o lo que hacemos es pasarlos a una ventilación sincronizada nosotros los pasamos a AC y si hay la posibilidad de pasarlos asisto control con volumen eso sería lo ideal entre los parámetros lo que debemos de ver más o menos es la presión media la presión media es la que tenemos que ver para que nos va a igualar un poquito lo que es el reclutamiento al violar entonces muchas veces lo que hacemos es igualar o sacar con la presión media dependiendo si lo saqué con una presión media de 8 de 9 voy a tener que ajustar mis parámetros no sé dependiendo también de la PEP 24, 26 o un 6, 5 de PEP no sé si me doy a entender o sea tengo que ver que mi PIP y mi PEP me den más o menos la presión media que yo utilicé o con la cual lo saqué de la bajo entonces no te puedo decir exactamente una cifra porque a lo mejor nosotros utilizamos PEP altos de 6, 7 y entonces tengo que generar el PIP a partir del cual ese cálculo me dé la presión media que tengo en la vía aérea hay otras unidades que utilizan a lo mejor PEP más bajos entonces el chiste es que los parámetros que nosotros pongamos esa diferencia de PIP y PEP me genere una presión media similar a los 8 de PAU 9 de PAU o 10 de PAU con lo que yo lo saqué de la alta frecuencia muy bien por aquí tengo otra pregunta que dice ¿hay algún promedio que nos diga cuánto CO2 se mueve con cada hertz? no hay lo que nos puede ayudar es y sobre todo si tienen los otros ventiladores y no el sensor ver el desplazamiento del CO2 de acuerdo a eso eso nos puede ayudar si yo subo un hertz o muevo un hertz tengo que ver en ese desplazamiento si yo lo que quería es por ejemplo con mi movimiento también vamos a hablar sin alta frecuencia digo sin volumen garantizado si yo lo que quiero es desplazar mi CO2 y ese desplazamiento tengo una hipercambia y mi desplazamiento de CO2 está por ejemplo en 20 yo lo que tengo que hacer es bajar mi hertz y con ese hertz yo puedo ver si bajo un hertz puedo ver si ese desplazamiento incrementó o no incrementó entonces a través de esa maniobra es como yo podría de forma no invasiva ver si ese que tanto me llegó a movilizar los hertz porque muchas veces no es solo una estrategia o sea yo puedo bajar los hertz por ejemplo puedo bajar el hertz y eso me me va a mover el CO2 pero a lo mejor también fue que ese bebé lo aspiré o le quitó secreciones o la cánula estaba torcida entonces eso me va a ayudar el desplazamiento pero una razón o una relación lineal de que si yo bajo un hertz me desplaza tanto CO2 no al igual que también el CO2 no es si yo tengo mi desplazamiento de CO2 en cierta cifra no quiere decir que mi CO2 es exactamente otra o es una cifra específica sino lo que yo tengo que ver es que si desplazo bien el CO2 mi CO2 digo perdón mi CO2 se va a mantener en niveles normales pero no es una similitud de cifras no sé si me di a entender sí claro que sí sí doctor Sinedo tiene alguna otra pregunta bueno pues es que sí la verdad por ejemplo el doctor Nieves Pérez pregunta en casos de hemorragia pulmonar doctora que ya se sabe a lo mejor algunas estrategias en ventilación mecánica convencional ¿existe alguna estrategia en ventilación de alta frecuencia oscilatoria? no así como tal una estrategia que utilicemos nosotros cuando están en hemorragia pulmonar pues mantener una presión constante es la que más nos va a ayudar pero no hay una estrategia como tal o algo que tengamos que manejar o cambiar en los parámetros para tratarla gracias y Juan Carlos Martínez pregunta ¿existe algún circuito especial o se puede utilizar los circuitos convencionales para manejar la alta frecuencia? ah no esa es una de los grandes fracasos muchas veces de los fracasos que tenemos a la ventilación de alta frecuencia es porque tratamos de hacer esas adaptaciones ante falta de los insumos pero acuérdense que esas oscilaciones de presión como dijimos se van a ir amortiguando entonces mucha de esa transmisión de esa presión se va si no son los circuitos adecuados se pierde muchísimo la transmisión que de por sí se pierde entonces al no utilizar esos circuitos específicos la transmisión que llega al paciente y a nivel alveolar es mínimo entonces no se puede utilizar por eso se recomienda que siempre hacer los cambios a los circuitos de ventilación de alta frecuencia y que siempre estén con una adecuada humedificación y con una adecuada temperatura pero no no se pueden adaptar muy bien qué pasó aquí me salí de la cámara pero doctora le damos las gracias con esta pregunta terminamos le damos las gracias por su excelente plática la verdad muchas felicitaciones este muy bien muy didáctica muy entendida la plática le damos las gracias a nombre de la asociación de neonatología del estado de chihuahua del doctor carlos gabriel cisneros presidente actual su servidora maria teresa medina vicepresidente le damos las más cordial las gracias y cedemos la palabra al doctor moisés chiles gracias gracias doctora y gracias a todos gracias a usted doctora muchas gracias